Candelaria Candelaria Tienes caminos de piedra Tienes hijos que te quieren Tienes caminos de piedra Tienes hijos que te quieren Hola Candelaria Pasaba por aquí He venido a saludarte Pa' saber algo de ti He bajado por la vera Del río San Francisco Subido una trocha Y atravesado un risco Me monté en un tobogán Llamado Circunvalar Y como por entre un tubo A la quinta fue a parar Al oriente Montserrat Pa' que tome chocolate Y allá arriba en Guadalupe Ajiaco con aguacate Oye Candelaria Eres candela pura Pura Candelaria Pura cultura Santa Bárbara, Belén Egipto y las aguas La Concordia, Catedral Y la Candelaria Candelaria, Candelaria